Presenta Desafío Energético AESA, Ingeniería, Fabricación, Construcción y Servicios para la Industria Altamora Constructora Oil & Gas Construcciones Civiles, Metalúrgica, Piping y Montaje Desde el año 2004, acompañando el desarrollo de Vaca Muerta Muy bien, estamos de regreso, estamos en Desafío Energético Hay muchos temas que preocupan Como digo, muchas veces somos pro-industria, pro-eje futuro, pro-crecimiento Pero tiene que haber condiciones que nos permitan pensar que después de esto va a haber una vida para los neoquinos Y que sea mejor que la que se construya con el sacrificio que implica este crecimiento Los problemas que tenemos en la vida cotidiana de los neuquinos Por la industria hidrocarburífera Pagar un alquiler, lo paga a precio del salario de un petrolero Pero claro, empleado de comercio, empleado estatal, empleado de cualquier otra actividad No gana lo que gana un petrolero Y lo vivimos en el día a día Vivimos la saturación de las vías de circulación Porque falta previsión y faltan rutas y faltan espacios y planificación Entonces lo sufrimos Bueno, este sufrimiento tiene que tener, por lo menos en el largo plazo Para los hijos y nietos, un beneficio Y eso es lo que nos preocupa Hemos invitado al diputado provincial Por el PTS, frente de unidad, de izquierda de unidad Andrés Blanco Porque la izquierda, aunque obviamente hay un intento de demonización De todo lo que tenga que ver con la izquierda, el socialismo Como si en el socialismo gobernara el mundo Y en realidad no es así Las principales catástrofes no la ha generado Bueno, uno puede ver el Congo, puede ver Palestina Y no hay socialismo ahí que esté atacando a estos países Y sobran los ejemplos Entonces, como han estado muy cerca siguiendo el tema medioambiental Quisimos invitarlos, sobre todo porque hay un tema Con la cuestión del agua Hoy un litro de agua vale igual o más que un litro de combustible Y esto no es por casualidad Diputado Blanco, gracias por venir ¿Qué tal? Muy buenos días, Adrián A toda la audiencia, muchas gracias por la invitación Por favor Bueno, el tema ambiental es un tema central Y el tema del agua es mucho más todavía Porque siempre estamos preocupados por lo que puede pasar Vivimos en una emergencia hídrica Y nos sonó un poquito la alerta Pero hoy como es mucha agua ya no nos acordamos Estaba leyendo en la página que ustedes tienen Que en la legislatura Ustedes presentaron un pedido de informe Para que el Estado Provincial Informe sobre un convenio que firmó el gobierno Junto con el Consejo Federal de Inversiones Con la empresa Mecorot Israel National Water Un convenio para la elaboración de un plan maestro Para el sector hídrico de la provincia A la gente le digo La empresa Mecorot Es una empresa de la israelcionista Porque no es lo mismo Que ya está teniendo problemas en Jujuy Con una avanzada muy fuerte sobre el agua En los territorios de las comunidades originarias Y tiene ya una presencia muy importante en el país Lo que podría dar un control importante Sobre un recurso vital como es el agua ¿Qué información tienen de este acuerdo? ¿Qué significaría para la provincia que este acuerdo Se lleva adelante? Digamos, sin ningún tipo de explicación Bueno, justamente el pedido de informes apuntaba a eso A poder hacernos de esa información De saber cuáles son los objetos Los alcances Cuáles son los acuerdos al cual pretenden arribar Porque bueno, hay justamente desinformación Este proyecto que presentamos en la legislatura Pidiendo información precisa Digamos, de esos acuerdos Incluso de las gestiones que se venían haciendo Porque nosotros tomamos conocimiento Que Rolando Figueroa en el mes de agosto del 2023 Estuvo en Israel Visitó la planta Mecorot Todavía no había asumido como gobernador Y hace un mes y pico atrás Nos enteramos también a través de los medios Que se estaría avanzando En un convenio con el Consejo Federal de Inversiones Con lo cual justamente la preocupación Y nos queríamos ocupar a través de este pedido de informe Lo tomamos incluso un pedido de informe También que hemos presentado En la Cámara de Diputados de la provincia de Jujuy Con nuestros compañeros allá Basado en la misma preocupación Y en ese conflicto que se está generando Porque no tenemos esa información Nos hablan de un plan maestro Y de monitoreo y de control del recurso hídrico Vinculado a Vaca Muerta Eso fue lo que salió en la noticia Nosotros queríamos saber justamente Y vamos a insistir porque queremos saber De qué va ese convenio De qué va ese acuerdo Por qué traeríamos una empresa privada A que haga monitoreo y control del recurso hídrico Cuando acá existe la IC Acá tenemos la Autoridad Institucional de Cuencas No dan explicación en ningún lado Explican cuál sería el motivo El motor, el fundamento Entonces basamos nuestro pedido de informe En esa preocupación Sobre todo teniendo en cuenta Esto que recién mencionabas Digamos que venimos de una emergencia hídrica Que ahora ha recuperado un poco los caudales Pero también en su momento Tuvimos la visita de las autoridades De la IC Que daban cuenta de que eso es fluctuante No está garantizado El sostenimiento de los niveles Del recurso hídrico Con lo cual Hoy puede haber una mejora En el nivel del recurso Pero no está garantizado Esto es producto del cambio climático Un montón de elementos Que también lo venimos denunciando Entonces ese punto de vista Era pedir informe Justamente Y en esto obviamente De decir No hubo acompañamiento Ni del oficialismo Ni de sectores de la oposición Que dijeron Esto no nos metamos Porque nosotros habíamos pedido Una moción de preferencia Que era para que pase a la comisión Pidamos la información Y abramos una discusión Ese derecho democrático Esencial básico No lo quisieron dar Con lo cual genera Mucha más sospecha Y mucho más duda Cuáles son los alcances De este proyecto Exactamente Recordemos también Que estamos en un contexto En que el Estado Nacional Dice No vamos a hacer Agua pública De ninguna naturaleza Con lo cual uno piensa Que es muy difícil Que se mejore la infraestructura En el manejo del agua De vista público Y que se piensa En también vender Recordemos que Hay una muy mala experiencia En Inglaterra Cuando se privatizó El manejo del agua Que hoy es Digamos muy difícil Que puedan acceder A causes Y a espejos de agua En condiciones Porque están contaminados Así es Y también digamos ¿Por qué es importante Este pedido de informe? La empresa Mecorot Para que la gente sepa Fue denunciada Por la Amnistía Internacional Y por la ONU Por monopolizar El manejo del agua Del pueblo de Palestina Privándolo De este vital elemento Para la vida Digo, para poner en contexto Exactamente Caso Comarsa Digo Yendo otra vez Al tema ambiental El tema Comarsa Es un tema Para mí emblemático Porque va a definir Cuál va a ser La política ambiental Del gobierno de la provincia En el tratamiento De los residuos De la industria hidrocavorífera Ustedes participaron Prácticamente desde el principio En la denuncia ¿Verdad? ¿Cómo están viendo El caso hoy Y esta situación Que se da Que la justicia Les baja Un embargo De 7 millones de dólares A 200 mil pesos Que poniéndole En términos De un exfuncionario Del gobierno de Macri Serían algo así Como 15 pisas ¿No? Una cosa así ¿Cómo va esta situación? Sí Para nosotros Fue un tema Siempre de interés De la agenda De nuestras bancas Entonces en su momento Hicimos un pedido De informes El cual nos llegó A partir de esto Con la asociación De abogados ambientalistas Bueno Los compañeros de Opsur Que también Tenemos una relación Permanente Y bueno Con Esteban También que es parte De nuestra redacción De la izquierda Esteban está ahí Esteban Martínez Un compañero Con el cual abordamos Esos temas El estudio Medioambiente Y extractivismo Por eso hacemos Esta Bueno Y en ese momento Nos hicimos esa información Hicimos una audiencia pública En aquel momento Tuvimos que hacerla virtual Porque estábamos En plena pandemia Pero mantuvimos el tema Seguimos explorando Incluso parte De los elementos Presentados En esta causa Que está tramitando Fueron producto De este pedido de informes Es algo De suma preocupación Porque se desprende De esto también Una connivencia Podríamos decir Entre los organismos Resortes del Estado Los organismos De medioambiente Digamos Que deberían estar Procurando Las garantías Para que Estos controles Estas remediaciones Pudieran llevarse adelante No lo estaban haciendo No lo hacen Incluso es Lo que va a venir Para adelante Que no va a haber Ningún tipo de control Con el cual El desastre ambiental Está garantizado de antemano Ya lo estamos viendo Digamos Ya estamos viendo El proceso de temblores Permanente Que está sufriendo Sausal bonito Y el riesgo Medioambiental Que eso representa Es un tema De preocupación Son temas Que nosotros abordamos Pero que además Le damos Un condicionamiento Importante Al momento De cuando nos plantean Por ejemplo Ahora en este debate Que está habiendo En el Congreso Sobre la ley base El RIG Este régimen De grandes inversiones Que va a profundizar Mucho más Todo esto Esto que ya veníamos Viviendo Porque no podemos decir Que esto es exclusivo De mi ley No, no, no Se viene andando De un proceso De gobierno Tras gobierno Que ninguno Ha podido O no se ha pretendido A respuesta A un problema Tan serio Como este Nosotros lo tenemos Muy claro De que lo que necesitamos Es justamente Como charlamos También fuera de aire Ayer De que el conocer Es poder Y obviamente Dar a conocer Lo más que se pueda Cuáles son Los impactos Que esto pueda tener Es lo que después Hace que la gente También tome en sus manos Cómo lo enfrentamos Cómo lo revertimos Y cómo nos ponemos A organizarnos Porque no hay otra manera Que paren Si no es cuando Te ven organizados Y reclamando Para que frenen Con ese tipo De políticas Hay una charla Que se hizo hace poquito En Neuquén Sobre energía Y medio ambiente En que las empresas Decían que Los protocolos ambientales De otros países Son más exigentes Que lo que La Argentina Exige Digamos Con lo cual Las empresas A veces No cumplen Digamos Con los protocolos De cuidado ambiental De sus países De origen Porque acá No se lo exigen Y hay como una especie De atraso Quería alerte Algunos mensajes De la gente Que esto tiene que ver Con lo que decía Un entrevistado anterior Un ciudadano Un oyente Pregunta Si hay seguridad Jurídica ambiental En términos de cuidado Del suelo neuquino Bueno Otro me critica Por los comentarios Sobre el presidente De la nación Yo creo que el presidente De la nación Está en una situación Compleja El oyente me dice Que tiene más apoyo Y hay una persona Que ha escrito un mensaje Un poquito largo Pero lo voy a leer Porque tiene mucho que ver Con lo que estábamos conversando Él dice que Bueno Él hablaba Del tema De las represas Y dice que También Entre las localidades De Chole, Chole y Añelo Según un estudio Del INTA Una hectárea sembrada Con maíz Con riego Puede producir Entre 14 y 25 Toneladas Lo que sería 4 o 5 veces más Que un campo En la provincia De Buenos Aires Tranquilamente Además de petróleo Y gas Podríamos producir Cereales Hablaba yo De la agroindustria Que puede desarrollarse En la provincia De Noquén Dice Grave Un marco Para el abastecimiento Que se pierden Que se pierden Fuentes de trabajo Que se precarice Más el trabajo Que es todo lo que propone La ley base Digo Porque incluso Dejándole las facultades Delegadas a mi ley Lo que se puede venir Puede ser mucho peor Entonces la irracionalidad Que asumir el desafío Enfrentar este tipo De política Pero también ir proponiéndonos Salidas propias Que no vuelvan a caer En el círculo vicioso Recurrente Que la salida Te la terminan dando Los mismos Que te trajeron hasta acá Si, si, si Y yo pienso también Que esto Son opiniones personales Pero digo Pensar que el mercado Resuelve todo Es desconocer La historia de la humanidad Digamos, ¿no? Claro Y desconocer El origen de muchas guerras Y muchas situaciones Dramáticas En muchos países del mundo Estaba también diciendo Buscando información Sobre este tema Hubo un análisis Sobre el tema De la cantidad De agua Que se utiliza En Vaca Muerta Dicen que se utiliza Al menos 100 millones De litros de agua Dulce De los ríos soledaños Al fracking De acuerdo a un estudio De los científicos Que participan De un convenio Entre la Facultad De Ciencias Agrarias De la Universidad Nacional De Comahue Y el Instituto Ambiental De Estocolmo Digamos que no Lo podemos Tildar de De kirchnerista Por utilizar Los términos Que utiliza El Presidente de la Nación Digo Esto es A ver No es para estar En contra De si paremos La productividad Aparemos La industria Pero si para que la gente Empiece a entender Que la situación De la previsibilidad Y el cuidado Del agua Es sumamente importante Porque depende Digamos No solamente De nosotros En el día a día Sino también Del futuro De la provincia ¿Cuál es La permeabilidad Que tiene la Cámara De Diputados En la provincia Para tratar Temas ambientales Con las comisiones Que tiene Con los diferentes Componentes Que tiene cada bloque Es muy buena La pregunta Porque es algo Que hemos venido Denunciando permanentemente Que una de las comisiones Que menos funciona En la legislatura Provincial de Neuquén Es la Comisión De Medio Ambiente Teniendo una provincia Con su matriz Extractivista Y nosotros hemos llevado Iniciativas Hemos presentado Muchas veces Nosotros y otros bloques También Pero el problema Es que no está La apertura Incluso en esta Legislatura en particular A mí me tocó Estar en el periodo anterior Lo asumí nuevamente Y después entro Dentro del margen De rotación Que tenemos discutido Entre el Frente Izquierda Pero vemos El mismo síntoma Incluso Nosotros denunciábamos Que la legislatura anterior Funcionaba Oficial como una escribanía Entonces se discutían Solamente los temas Que el Ejecutivo Y la agenda Del Ejecutivo Imponía En esta es peor Porque además De imponerlo De esa manera Es con tratamiento express Y eso es preocupante No hay un abordaje serio Porque vos tenés Una comisión Que debería tomar Y abordar Este tipo de discusiones Y de mínima Poner los temas en agenda Sin embargo Eso no ocurre Y esto que decías vos Cada pozo de la fractura Utiliza entre 90 Y 140 millones De litros de agua potable Por cada pozo Que vuelve Un 40 Un 50 En el tiempo Y va a pozos sumideros En muchos casos Con componentes Digamos Que traen Desde el fondo De la tierra Recordemos Que son pozos De 2.500 3.000 metros De profundidad Que además Tienen Recorridos En forma horizontal También De 2.500 metros 2.000 metros Traen contaminantes Traen a veces Material radioactivo Y se inyecta En los pozos sumideros Con un tapón De cemento Así es Y la filtración En las napas La consecuencia Que eso puede tener Para la conservación Del único recurso Hídrico que tenemos Que abastece A todo Neuquén Entonces Es complejo El tema Es que si no se tratan Los temas Es lo que también Es preocupante Bueno Nos quedamos sin tiempo Andrés Pero vamos a ir siguiendo El tema Porque es un tema Que tiene que ver Con el futuro De los ciudadanos De Neuquén A la gente Yo le digo Recordemos Que los hidrocarburos Son recursos No renovables Que se terminan Que vaca muerta Es una gran oportunidad Pero depende Nosotros como ciudadanos Responsables Pensar en el futuro Pensar en los hijos Y en los nietos Y en las generaciones Que vienen Para que no seamos Zona de sacrificio Gracias por venir Andrés No, por favor Muchas gracias a ustedes A disposiciones Gracias Nosotros nos estamos Despidiendo Como siempre El agradecimiento A todo el equipo Que hace Desafío Energético Al Pollo Ahí en los controles A Tomás De la dirección de cámaras A Julieta en la producción Nos encontramos El próximo sábado Esperemos haber aportado Algo A que uno entienda De que se trata Vaca muerta Sus beneficios Y también Sus perjuicios Hasta el próximo sábado Que tengan Una excelente semana Presentó Desafío Energético AESA Ingeniería Fabricación Construcción Y servicios Para la industria Altamora Constructora Oil and Gas Construcciones civiles Metalúrgica Piping Y montaje Desde el año 2004 Acompañando El desarrollo De Vaca muerta AESA De Vaca muerta De Vaca muerta De Vaca muerta Ingeniería De Vaca muerta